Es una ciudad, la verdad, maravillosa, donde hay tanto que hacer, pero según nuestra compañera Liliana Fragoso, existe un parque donde uno puede pasar el día entero sin aburrirse. Adelante, Liliana. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Chicago. Y bueno, les cuento que aquí hay tantas cosas que hacer. Aquí hay playas, hay un lago precioso, museos, pero eso sí, los parques de esta ciudad son inigualables. Y nosotros fuimos a descubrir al parque Maggie Daly, que les cuento que me divertí tanto que hasta me nació la niña que llevo dentro. Dentro de los 24 acres que combinan la naturaleza con la arquitectura de Chicago, el parque Maggie Daly nos transporta a un oasis dentro de la ciudad. Chicago se ha esmerado por poner muchos lugares disponibles para la familia, especialmente ahora con todo este parque que es para unificar a la familia y hacer cosas a la intemperie. El parque fue diseñado en dos partes para crear una variedad de experiencias. Tranquilidad dentro de los inmensos campos de césped y sus jardines, y diversión en las diversas instalaciones dirigidas para actividades en familia. Está muy hermosa aquí para venir con los niños. Los diversos caminos nos llevan a una actividad distinta. Aquí encontrarán un campo de mini golf donde existe la versión miniatura de la icónica Torre Willis. O si su familia es más audaz, podrán escalar rocas en estos muros. Bueno, nosotros continuamos nuestro recorrido por este precioso parque, y ahora vamos a ver esa área de juegos que les prometí que está súper divertida para los niños. Vamos. Hay de todo para todos. Un área exclusiva para bebés, resbaladeros, tanto para los chicos como para los grandes, y un área de juegos acuáticos. ¿A ti también te gusta venir a mojarte? Ah, casi quiere. Les confieso que no le entendí nadita, pero seguro que me dijo que sí. Y para concluir nuestro recorrido, aquí terminamos en estas dos torres donde los niños pueden divertirse, escalarlas, y además cruzar este puentecito que les da una bellísima vista de la ciudad. No, sí que nos divertimos en grande. Había tantas cosas que hacer, y bueno, como vieron, ahí yo me puse también a jugar con los chiquitines. Y bueno, chicos, cuando ustedes vengan aquí a Chicago, más bien los que tienen babies chiquititos, aquí sí que se la van a pasar súper agradable. Se los recomiendo. Bueno, es todo por mi parte, pero regreso con ustedes a los estudios. Estaban por ello, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de que de todas maneras hay que hacer una escuela, hay que abrir una escuela. Y mostramos lo que nosotros podíamos...